Ahí lo veíamos, ese punto era con el que culminaba ese Sporting ante el recuerdo 3-0 del conjunto Soriano que le hace que se meta líder e invicto en el final de la primera vuelta de la primera división, desde la jornada que hicimos vivir desde dentro de ese partido, ese gran encuentro, uno de los más importantes, como nos reconocían ellos, de la historia del club y vamos a ver las sensaciones tanto de cuerpo técnico como de jugadores de la mano de Irene Rodríguez. Bueno, pues Reto conseguido un partido igualadísimo, sobre todo al final, ¿no? Samuel, no sé cómo lo has visto tú desde la cancha, ha sido muy complicado, pero ahí lo tenéis, ¿no? Durísimo, un rival durísimo, muchísima experiencia, han sido todos los esports dos puntos, 25-23, 25-23 y el último también, 27-25 me parece, nos han hecho sufrir muchísimo, pero la verdad es que hemos estado muy acertados en los finales de 2-7, Exactamente, habíamos preparado muy bien el partido y hemos leído bastante bien al equipo contrario y bueno, al final la verdad es que el equipo ha funcionado muy bien, el esfuerzo ha sido muy grande y la grada espectacular, la verdad, nos han llevado en volandas. ¿Cómo es este equipo, el SAT de recuerdo? Has dicho que los habéis estado estudiando muy bien, no sé con qué os habéis encontrado. Sí, bueno, más o menos lo que esperábamos, es un equipo que lleva toda la vida jugando en esta categoría y siempre está en los puestos de arriba, solamente habían perdido un partido y por 3-2, un equipo muy duro, ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero bueno, hemos hecho una preparación muy específica para estas navidades, sabiendo que nos tocaba este partido ahora y nada, felicitar a los jugadores que han hecho un trabajo increíble. ¿Cómo has visto a los chicos? Bien, les estamos llevando a un nivel de exigencia que en este club nunca se ha llevado, ellos juegan para divertirse a este deporte, ellos son amateur, tienen sus trabajos y luego les pides el esfuerzo de todos los días a las 8 de la tarde venir aquí, hacer su trabajo físico, ir al gimnasio, yo solo puedo tener palabras de elogio hacia ellos, al final somos un grupo de amigos, estamos para divertirnos, para competir, el club está creciendo y nada, a seguir en esta dinámica. Bueno, victoria contra el SAZ Recuerdo, líderes en solitario al terminar la primera vuelta, objetivo conseguido y ahora seguir luchando por el ascenso a Superliga 2. Bueno, no nos podemos relajar, hay cuatro equipos que están bastante distanciados del resto, que son los que nos vamos a jugar la fase de ascenso y tenemos que visitar a los tres fuera de casa y para eso es una receta, trabajo, trabajo, estos tres meses que nos quedan a tope, aguantar y seguir mejorando y nada, ser humildes y seguir en esta dinámica. Alejandro, ¿cómo estáis los chicos después del partido y de la victoria? Pues muy bien, muy contentos, no sé si en primera división algún equipo lo habría hecho, lo de acabar en victor la primera vuelta, espero que no, van a tener nosotros el honor y la verdad que muy contentos porque, voy a decir los chicos, porque yo puedo entrenar menos, los chicos curran un montón y se lo están ganando día a día en los entrenamientos y la verdad que es muy satisfactorio. ¿Qué valoración hacéis o haces tú de esta primera vuelta, de todos los partidos y de todas las victorias? Pues yo creo que tenemos que quedarnos con que ha habido momentos muy duros en los que, sobre todo fuera de casa, hemos tenido momentos de bajonazo, ya sea por unos o por otros y entre todos y muy en equipo, jugando muy en equipo, hemos conseguido sacarlo adelante, tanto los del banquillo como los de dentro. Así que, pues, ¿cómo vais a seguir trabajando a partir de ahora? Pues yo creo que siguiendo la misma línea, que el bueno de Samu y de Dani nos están guiando muy bien con la ayuda de Adri y con la estadística y no queda otra que seguir haciéndoles caso porque lo están haciendo bien. Ahí veíamos esas declaraciones de los protagonistas del encuentro, esa victoria por 3-0 que, como decíamos, les convierte en líderes e invictos al final de la primera vuelta. No estuvieron solos los jugadores del Sporting Club Volleyball Soria y es que 300 aficionados coparon las gradas del Estadio de los Pajaritos, la sección 12 liderando esa animación. Y también, por supuesto, estuvimos en esa grada para ver las sensaciones de esa afición fiel al Sporting Club Volleyball Soria. Ante una cita como esta no podíamos quedarnos sin saber la opinión de los aficionados, de todos los amantes del volei, que se han querido pasar por los pajaritos para disfrutar de una cita importantísima para el equipo. ¿Cómo lo veis desde aquí, desde la grada, chicos? No sé, yo creo que esta ciudad está muy ligada al deporte y no hemos querido perdernos este partido. Y aquí estoy con mi hermano, que es de Soria, y dos chicas sorianas que han jugado al volei. ¿Ah, sí? ¿De qué que han jugado al volei? Pero son un poco tímidas, pero… Las sois conocedores 100% de este deporte. Ellas son sorianas autóctonas, nosotros se hemos deleado. Mi hermano hizo aquí enfermería. ¿Qué os está pareciendo el partido? Pues que… Parecía que está muy… Mira, ahora justamente por el resultado, parecía que se iba a ganar y ahora está muy ajustado el resultado, ¿no? Parece que se puede alargar, pero esperemos que gane el equipo local. Eso te iba a decir que evidentemente todos esperamos que gane el Sporting, habrá que esperar a ver qué pasa. Chicos, ¿qué tal estáis viendo el partido? Pues muy importante, o sea, queriendo que gane el Sporting, porque si ganan ya, o sea, se ponen arriba la tabla y son unos claros favoritos para ascender a… bueno, a entrar en playoff, por supuesto. Es una cita histórica, ¿no?, para ellos, porque conseguirían terminar la primera vuelta con un liderato absoluto, entonces ni el sobrejuelas, ¿no? Exactamente, o sea, encima este año que se han reforzado bien y todo, y encima hay gente, hay ilusión, está el pabellón lleno, o sea, qué menos que hoy que nos dedique la victoria y lo tienen, o sea, en sus manos, o sea, estamos con ellos a muerte. Muchísimas gracias, que disfrutéis mucho del partido y ojalá termine como todos deseamos, ¿no? Esperemos, muchas gracias. ¡Gracias!